Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, saludo con respeto a las diputadas y diputados integrantes de este Poder Legislativo, a los medios de comunicación y a todas las personas presentes, así como a quienes nos siguen a través de las redes sociales de este Congreso. La presente iniciativa tiene como propósito principal reformar el artículo 130 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo, con el objeto de incluir a las tecnologías de la información y las comunicaciones como un ámbito más en donde sucede el delito de acoso sexual. Esto a efecto de actualizar este tipo penal, así como de visibilizar las conductas de acoso que se realizan en el espacio digital. En este sentido, la última finalidad de la presente acción legislativa es considerar a las tecnologías de la información y a las comunicaciones como un ámbito en donde se puede presentar el acoso sexual, esto derivado de que en años recientes han existido múltiples avances científicos y tecnológicos que han puesto al alcance de un mayor número de personas estos espacios en el entorno digital, donde se dan una gran cantidad de conductas antijurídicas. De acuerdo con la doctora Ileana de la Rosa Rodríguez, en su obra denominada Tecnologías, el ciberespacio y el derecho penal, editado por Porrúa, se calcula que los niños, niñas y adolescentes llegan a utilizar pantallas por lo menos entre cuatro y ocho horas al día, dependiendo obviamente de la edad y del grado académico que tengan. En ese sentido, y continuando con el estudio arriba señalado, se estima que en esas pantallas se reproducen 23 escenas de violencia o sexo cada media hora, lo que genera un estado alterado de conciencia en las niñas, en los niños y adolescentes, haciéndolos vulnerables para este tipo de delitos. De acuerdo con el Inegi, tan sólo en el año 2015, 4.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 19 años han sido víctimas de violencia y delitos a través del entorno digital, en donde de manera general el acosador actúa de forma violenta y divulga información confidencial y falsa de sus víctimas a través de videos o imágenes. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe sobre la trata de personas en México, más del 50 por ciento de los delitos cometidos vía internet se relacionan con la pornografía y la trata de niñas y niños, así como de adolescentes, todos ellos con fines de explotación sexual. El estado de Quintana Roo en este día es una entidad de grave riesgo en esta materia. De acuerdo con los datos de la entonces Policía Federal citados en esa misma obra, se señala que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a través del internet comienza principalmente por los videojuegos y estos delitos crecen a tal velocidad que hoy día ya ocupan el tercer lugar en los delitos cibernéticos, un poco debajo del fraude y la amenaza. En este sentido, compañeras y compañeros, la propuesta planteada es muy sencilla, adicionar al artículo 130 bis del Código Penal de la siguiente forma. Artículo 130 bis comete el delito de acoso sexual a aquella persona que en el ámbito laboral, escolar, en las tecnologías de la información y las comunicaciones o cualquier otro, en el que no mide una relación de subordinación, asedie o acose de forma sexual o lasciva a otra persona de cualquier sexto o solicite favores de naturaleza sexual para sí mismo o para un tercero. Diputadas y diputados, no permitamos que el acoso sexual se vuelva costumbre, no permitamos que las nuevas tecnologías sean usadas para cometer estos delitos. protejamos a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a las mujeres y a cualquier persona que sea acosada. Está en nuestras manos generar cambios de fondo que protejan a las y a los quintanarroenses. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.